Que pasa pañaos, aquí estamos de nuevo en otro review, mirar lo que la marca Ryobi nos ha traído, aquí os dejaré el logo como siempre, pero bueno, es Ryobi, una aspiradora a batería increíble, la voy a tumbar para que así, salgo bien mejor, pues nada, lo que digo siempre, si queréis saber lo que es capaz de hacer y como, al vídeo, esto es todo lo que había dentro de la caja, tenemos por un lado el cargador con su batería, una batería de 4 amperios, tenemos el cuerpo de la aspiradora con el depósito, que es fácilmente extraíble, esta sería la parte de abajo de la aspiradora, este sería el palo donde cogemos para poner a aspirar hasta el suelo y luego aquí tenemos unos accesorios, también nos viene con las instrucciones del cargador, las instrucciones para la aspiradora, el libro de donde están para si tienes algún problema técnico, la garantía y también nos indica con este folleto que con esta misma batería, te sirve para muchas más herramientas que tiene la marca Ryobi, podría para todas, es compatible con ellas, bueno, la batería trae su indicador de carga, en este caso tiene dos de cuatro rayitas, lo pondremos aquí a cargar, entonces es tan sencillo como poner el cargador y depende las luces que estén encendidas, nos indica cada cosa lo que está haciendo, si está la luz roja parpadeando, quiere decir que la batería está muy caliente y entonces no es bueno ponerla a cargar, si se pusieran a parpadear la luz verde y la luz roja, nos indicaría de que la batería está defectuosa, si tenemos la luz roja fija y la luz verde parpadeando, quiere decir que está cargando y cuando se apague la luz roja y la luz verde esté fija, la batería ya estará cargada, para ponerla a cargar es tan sencillo como hacer así y ya estaría puesta, y si os fijáis, aquí empiezo a parpadear estas luces y en este otro lo que os he indicado, la roja está fija y la verde parpadeando. Bueno, aquí tenemos todas las piezas de la aspiradora, veréis que montarla es súper sencillo, entonces este sería el cuerpo, cogeríamos esto, lo pondríamos aquí y ya tendríamos el depósito montado, luego tiene las opciones de o bien ponerle este prolongador o directamente colocarlo aquí, como por ejemplo así, y ya podríamos utilizarlo de esta manera, yo voy a poner el prolongador para que veáis cómo se utiliza en el suelo, ahora pondríamos esto, y por último se pondría la batería, y ahora tendríamos lista para usar la aspiradora. Vale, la aspiradora tiene tres botones, este sería el de puesta en marcha y apagado, este tiene dos velocidades de absorción y este tercero para poner en marcha o no el cepillo que tiene la aspiradora, que es este de aquí. Y ahora pues vamos a aspirar. Si le aprieto al botón, pues hazlo de más, y si le doy a este, los cepillos se ponen en marcha. ¡Gracias! 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 Bueno, le hemos puesto ahora este accesorio para que veáis como limpia por aquí arriba. Vale, el cepillo lo podemos desmontar, tan sencillo como hacer así, lo sacaríamos, aquí pues lo que tenga se puede limpiar y el cepillo pues eso, todos los pelos que se han ido enganchando los podríamos limpiar y quitar y estaría listo para usar otra vez. Luego tan sencillo como volver a meter y engancharlo y ya está. Aquí tenemos el depósito, si le damos aquí a este botón, pues sacaríamos todo lo que ha ido absorbiendo. También podemos, por arriba, sacaríamos el filtro. Está bien cogido porque tiene como una ventosa y esto hace que no se mueva. Y así podríamos limpiar todo el filtro que tengamos. Y si tiramos, limpiamos esta parte de arriba. Luego volvemos a poner todo en el sitio. Nos desearíamos de que esto está vacío. Volvemos a poner el depósito, cerramos y lo tendríamos listo para aspirar. Se aguanta de pie ya sola porque conforme haces así se queda enganchada y para guardar por ejemplo la puedo guardar así. Bueno, hemos estado haciendo las pruebas que hemos hecho todo el rato y como veis la batería está completa, no se ha gastado nada. ¡Gracias! ¡Gracias!